Con la inauguración de una muestra itinerante del artista bayamés de la plástica Raibel Freeman, comenzó en la mañana de este jueves la asamblea de balance del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, correspondiente al año 2023. La misma tuvo lugar en su sede ubicada en esta ciudad-monumento y estuvo presidida por Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta del organismo y otros cuadros de las organizaciones políticas y de masas. Entre los temas abordados se encuentran cómo rejuvenecer el movimiento de solidaridad con Cuba, cómo desde la solidaridad se pueden impulsar proyectos de desarrollo local que tributen al desarrollo agrícola, entre otros. Como acabamos de reconocer ahora, es una delegación que tiene un trabajo muy consolidado en sus relaciones con las demás instituciones de la provincia. Y se manifestó aquí el reconocimiento de las instituciones hacia el ICA. Cómo logramos que los amigos no solo conozcan la realidad de Cuba a través de las visitas que hacen, sino que los granmenses, los lugares donde ellos van, puedan también conocer las realidades de esos países. O sea, hay un trabajo que viene de muchos años de vincular a los amigos de Cuba, a los estudiantes extranjeros con la vida política, cultural y social de la provincia. Desde el encuentro, el doctor Guillermo Calixto González Labrada convocó al espacio Diálogo con JAR, que se realiza con una frecuencia bimensual en la sede de la Sociedad Cultural José Martín. La asamblea mantuvo el principio que desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos se continuarán apoyando las causas justas del mundo como la de Puerto Rico y Palestina. Dentro de las prioridades para el próximo año hemos dejado claro hoy que hay que seguir profundizando en esto para que más personas se incorporen a ese gran ejército de amigos de Cuba en todas las latitudes, en que podamos desde el ICAP acompañar al desarrollo económico del país. Y lo podemos hacer a través de buscar dentro de la solidaridad financiamiento para que tributen a proyectos de desarrollo local. La ocasión fue propicia para que la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana entregara a la delegación del ICAP de esta suroriental provincia la medalla 30 aniversario de su fundación. En el espacio se reconoció además a Juan Carlos Babastro Corrales como mejor trabajador del año y a Rosa María Soberón Guerra como trabajadora destacada del ICAP en Granma. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.